¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Es un placer de nuevo estar con todos vosotros hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo. Netflix y otras apps que mucha gente reclama no estarán con la aparición del online de pago. Repito, no estarán con la aparición del online de pago. ¿Por qué? Porque no es cuestión del online de pago que estas aplicaciones aparezcan. Y lo voy a explicar en el vídeo de hoy. Vosotros preguntaréis, ¿por qué haces este vídeo, profesor? Por un motivo muy sencillo. Durante mucho tiempo vengo recibiendo preguntas al respecto de por qué Netflix no está, YouTube no está, Twitch no está, principalmente esas tres aplicaciones, ¿de acuerdo? En la plataforma de Nintendo Switch, ¿ok? Y esto es algo que empresarialmente hablando ya ha declarado en infinidad de ocasiones las empresas que están intentando aparecer en Nintendo Switch. Y digo que están intentando aparecer en Nintendo Switch porque parece ser que por palabras de todos ellos es Nintendo quien no les deja, ¿de acuerdo? En el mes de noviembre del año pasado, concretamente la aplicación Ulu y la aplicación Nikoniko hicieron aparición en Nintendo Switch con lo cual todo el mundo se echó, bueno, pues las campanas al vuelo de decir que iban a llegar todas las aplicaciones acto seguido. ¿Por qué? Porque poniendo en el mercado para Nintendo Switch, aunque solo fuera en Japón y en Estados Unidos, Nikoniko en Japón y Estados Unidos, pues Ulu, estas aplicaciones de vídeo en streaming, ¿de acuerdo? Que Nikoniko viene a ser un YouTube chino o un YouTube japonés, perdonad, y Ulu viene a ser un Amazon venido a menos, ¿de acuerdo? Evidentemente todo el mundo pensó que todo esto abría la puerta a que el resto de competidores pudieran entrar por la puerta grande, como Amazon, como Twitch, como Netflix, como YouTube, ¿de acuerdo? Pero esto la realidad es que ha sido que han pasado los meses, y ahora estamos en el mes de julio del 2018, y no ha habido noticias. Y de hecho las únicas noticias que ha habido han sido en el mes de junio y han sido todas negativas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Negativas por qué? Porque por parte de Netflix, Netflix ha declarado en el mes de junio, tras las presiones de los usuarios de Nintendo Switch, de preguntarle constantemente, oye, ¿voy a poder ver Stranger Things en mi videoconsola? Oye, ¿voy a poder ver Stranger Things en mi videoconsola? Oye, Netflix, ¿por qué no traes Stranger Things a mi videoconsola? Que yo lo quiero ver desde mi Nintendo Switch. Pues Nintendo Switch, evidentemente, en este caso, no ha aceptado la aplicación de Netflix por las palabras que Netflix ha dicho, ¿de acuerdo? Netflix ha dicho, literalmente, que los usuarios que esperen Stranger Things en Estados Unidos o en el resto del mundo que esperen sentados, porque esa aplicación no va a llegar, la de Netflix, por el momento, a Nintendo Switch, ¿de acuerdo? Y los responsables de Netflix, en diferentes entrevistas, ya han dejado caer el motivo por el cual no están dentro de la plataforma de Nintendo Switch, ¿de acuerdo? Que es por los motivos que os voy a leer ahora palabras textuales. Según un ejecutivo, el cual, pues, lleva el tema de la portabilidad de la aplicación a diferentes plataformas, Scott Mirer. Scott Mirer dice que en el caso de Nintendo Switch, ellos no están porque Nintendo está enfocado al mundo de los videojuegos y no está interesada en el mundo del vídeo, ¿de acuerdo? En estas declaraciones, os tengo que decir que Netflix deben estar bastante cabreados. ¿Por qué? Porque si ellos vieron que en el mes de noviembre Hulu tuvo la posibilidad de aparecer en Nintendo Switch, Netflix, que como hoja de ruta tiene en su plan de marketing aparecer en todo tipo de dispositivos, tantos móviles como de escritorio, evidentemente han visto como una competencia, aunque sea menor, ha conseguido ese objetivo. Algo que para ellos es súper importante para poder decir que Netflix está en todas las plataformas. De hecho, Netflix está hasta en el Kindle Fire de Amazon, un aparato de uso menor a nivel mundial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vosotros os preguntaréis, pero bueno, ¿por qué Hulu y Nikoniko estaban y Netflix y el resto no les dejan estar? Profesor, pues por un motivo muy sencillo. Porque con Hulu y con Nikoniko, lo que hizo Nintendo fueron dos cosas. Primero, testear el mercado para ver cuánta gente se descargaba todas estas aplicaciones. Segundo, ver qué uso hacían versus el tema de los videojuegos, ver cuántas horas de Hulu utilizaban versus horas de desarrollo en un videojuego, ¿de acuerdo? Esto es muy importante para Nintendo porque el dispositivo ha sido principalmente pensado para jugar videojuegos. Y si al final la gente se compra Nintendo Switch para ver películas, acaban comprando menos juegos, porque las horas de juego versus las horas de ver películas se pueden solapar. Y pueden hacer que la gente, pues, acabe optando por un ocio de entretenimiento cine en vez de un ocio de entretenimiento videojuego. Y luego por la tercera parte, que era la parte técnica. Ellos pusieron Nikoniko y Hulu para poder ver los testeos de batería y de recursos del sistema. Para ver si realmente Nintendo Switch podía mover todas estas aplicaciones sin ningún problema. Algo que muchos usuarios, como podréis estar viendo en el video de hoy, por aquí, pues tendréis imágenes de todo ello, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que hizo Nintendo fue un movimiento muy interesante y muy inteligente a nivel de marketing. Que es, yo abro la puerta a dos competidores menores, uno en Japón y otro en Estados Unidos, los cuales son Hulu y Nikoniko, y le cierro la puerta por el momento a YouTube y al tema de Netflix, que evidentemente serían los que más horas de tiempo de desarrollo de entretenimiento le robaría a mis usuarios de la plataforma de Nintendo Switch. Con lo cual, técnicamente, lo que intentaba Nintendo era evitar ver de primeras el problema de que podían tener. Han hecho unas pruebas con unas empresas las cuales, después de siete meses, estamos en el mes de julio, a día de hoy, ha dejado claro Nintendo que no han abierto la mano para que sigan apareciendo aplicaciones de rango mayor. Como por ejemplo Netflix, la cual ha declarado en el mes de junio que no van a tener ni se les espera en Nintendo Switch aplicación por lo menos en un tiempo. Y tampoco porque tenga la aparición del online de pago Nintendo a la vuelta de la esquina después del verano. Porque la aparición del internet de pago de Nintendo no va de la mano de estas aplicaciones. Esto lo quiero dejar bien claro. Las negociaciones de estas aplicaciones van por un lado y el online de pago va por otro. El online de pago de Nintendo va por el tema de los juegos online que tiene la plataforma de Nintendo. Y es un compromiso que ha adquirido Nintendo con desarrolladores de videojuegos. No es para nada un compromiso adquirido por Nintendo para que en esa aplicación de pago del online de pago tenga nada que ver este tipo de aplicaciones. ¿De acuerdo? Esto lo quiero dejar muy claro porque mucha gente en los comentarios se equivoca y confunde de que la aparición del Nintendo online de pago hará que todas estas aplicaciones lleguen a la consola. Cosa que hasta la propia Netflix ha declarado de que en tiempos, bueno pues en un periodo corto de tiempo, no van a poder estar. Por motivos ajenos a Netflix que como os digo en su plan de marketing les interesaría estar sí o sí y más cuando Uluyo hizo aparición en el mes de doviembre del año pasado. Es por lo que han dicho literalmente los responsables de Netflix como Scott Miller que dice que es que Nintendo no es la que da el visto bueno para que la aplicación aparezca y les apoye para poder ponerla en las diferentes tiendas online del mundo. Porque recordad que tanto Nikoniko como el caso de Ulu están localizadas en diferentes stores. Concretamente Ulu en Estados Unidos y Nikoniko en Japón. Algo que pone más de manifiesto que lo que está intentando hacer Nintendo son pruebas para ver si todo esto le puede afectar o no a su negocio. ¿De acuerdo? Algo que para Nintendo es muy importante porque hay que ser muy consciente de todo esto. Si tú tienes un competidor en el mundo de Nintendo Switch que es videojuegos, pues en el fondo se puede llegar a entender. Pero si tú tienes un competidor dentro del mundo de Nintendo Switch que es cine, en el fondo no es el negocio de Nintendo. Y hasta cierto punto todo esto se puede entender. Algo que de hecho hay mucha gente que no se explica por qué. Porque me dice, bueno, es que en Xbox o en Playstation tenemos esas aplicaciones. ¿De acuerdo? Bueno, es que las políticas son completamente diferentes. La política de Nintendo es una y la política de las otras empresas es otra. ¿De acuerdo? Todos sabemos cómo es Nintendo. Todos sabemos el tratamiento que tiene Nintendo de sus videoconsolas y su pensamiento sobre su videoconsola. Y todos hemos visto pues la aparición de aplicaciones en anteriores versiones de la consola de Nintendo Switch. Las cuales pues han llegado pero han tardado mucho en llegar e incluso han llegado cuando las consolas ya no tenían un desarrollo de videojuegos en punto álgido. O lo que es lo mismo, cuando ya la consola ya, entre comillas, Nintendo la podría estar llegando a dejar dando como pérdida. ¿De acuerdo? Algo que en el caso de Nintendo Switch no es el caso porque Nintendo está viendo que las ventas le funcionan bien y que el movimiento de Nintendo Switch dentro del mercado es positivo. Entonces, en el video de hoy lo que estamos viendo es que Netflix no aparece en Nintendo Switch porque Nintendo no quiere. Esto lo han dicho Netflix a través de Twitter y Netflix en diferentes entrevistas. Que Nintendo aprobó Hulu y aprobó Nico Nico antes de las navidades del año pasado para hacer las pruebas. Que estas pruebas, objetivamente hablando, a Nintendo le habrán dado un resultado el cual, de alguna manera, con los resultados que estamos teniendo de que no aparecen más aplicaciones, a Nintendo no le debe haber gustado. Porque si a Nintendo le hubiera gustado lo que ha visto, pues técnicamente el resto de aplicaciones ya estarían aquí. ¿De acuerdo? Pero como Nintendo habrá hecho sus estudios y esto no le habrá gustado de alguna manera, el resto de aplicaciones pues les toca esperar. Y les toca esperar porque, como os digo, están dispuestas a venir. El problema es que Nintendo abra la mano y diga que ahora podéis entrar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la solución para que vengan estas aplicaciones antes? A ver, la número uno, que la gente lo pida. ¿De acuerdo? Yo soy consciente de que si la gente lo pide hasta la saciedad, al final Nintendo tiene que dar su brazo a torcer. Esto que viene a ser un poco como el online de juego cruzado de PlayStation 4 con el resto de videoconsolas. Si la gente se queja, al final las compañías se ablandan. Pero no se ablandan por temas de empresa, porque evidentemente a Nintendo Netflix no le ayuda en nada. ¿De acuerdo? Sino por un tema lógico, que al final el público objetivo tiene que estar mínimamente contento. ¿De acuerdo? Y yo creo, desde mi punto de vista y opinión, que pese a la reticencia de Nintendo en el no poner Netflix, YouTube, Twitch o otras aplicaciones como Spotify dentro de la videoconsola, yo creo que esto, al fin y al cabo, sería un beneficio para el consumidor. Porque nos daría más opciones de entretenimiento dentro de un dispositivo pensado para ser, entre comillas, portátil, el cual te puede dar juego siempre y cuando encuentres un punto Wi-Fi en tu viaje. ¿De acuerdo? Porque si no tendrías que usar el Zettering del teléfono. Y técnicamente ahí Netflix, Amazon, YouTube, etcétera, etcétera, pues tiene aplicaciones para móvil que ya sobre, bueno, pues solventan esa papeleta. Pero bueno, en el vídeo de hoy, ponerme en los comentarios qué opinas al respecto. Ponerme en los comentarios que os parece que sea Nintendo la que no quiere que las aplicaciones lleguen. ¿De acuerdo? Ni con online de pago ni sin online de pago. Que ellos siguen estudiando todo esto y habrá que esperar todavía más tiempo para ver estas aplicaciones. Ponerme en los comentarios qué opinas al respecto de esto. Y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no se pare de esta locura de YouTube, la cual está dividida entre Magigators, que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!